Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información. Hoy os traigo temas variados como es habitual en el canal que van desde el análisis de Mario Galaxy videojuego que pudo finalizar en el día de ayer evidentemente de su versión de Nintendo Switch dentro de este recopilatorio del 35 aniversario de Mario así que hablaremos también de lo que es el recopilatorio pero evidentemente también profundizaremos un poquito en lo que va a ser el futuro más cercano del fontanero y por otro lado pues también os traigo información muy interesante respecto a lo que está comentando un insider y tiene el aval nada más y nada menos que de Satya Nadella, luego profundizaré en el cual Xbox se está moviendo en el mercado de manera agresiva y esto nos puede traer próximamente más compra de estudios importante información que también vendrá con una reflexión de Indiana Jones y sus posibilidades de salir en otras plataformas así que si os parece vamos a meternos en materia, ¡vamos allá! Empezamos con el análisis de Mario Galaxy hablando también un poquito de lo que sería la remasterización del recopilatorio porque evidentemente esto viene de la mano de este Mario 3D All Stars y también quiero hablar del futuro cercano de Mario ya que se nos vienen movimientos bastante interesantes en este 35 aniversario sí, como ese Mario Super Guerrera TT, llamarlo como queráis Mario Galaxy sigue siendo una de las mejores plataformas de todos los tiempos el diseño de niveles es increíble, la banda sonora es magia pura y sobre todo lo que mola respecto a quien quiere invertir ese dinero que os tengo que decir, para mí calidad-precio 60€ por estos 3 videojuegos me parece excesivo partiendo de la base de que son remasterizaciones y eso sería ser muy generoso básicamente son ports con leves retoques y cobrar 60€, es decir 20€ por juego pues me parece excesivo eso sí, disfrutable es infinito ya que en el modo portátil está muy pero que muy bien y encima están bien trabajados en el sentido de que la pantalla táctil por lo menos en Mario Galaxy que es el videojuego donde he podido dedicar más horas se implementa muy bien todos los aspectos que venían derivados de lo que eran los controles de Wii y en este caso, francamente, recomiendo lo que es la experiencia pero eso sí, dejando muy claro que calidad-precio me parece muy desproporcionado recordar que todo esto es una iniciativa que iba a acabar en marzo de este presente año así que nadie se espere a que los videojuegos estos vayan a bajar de precio no vaya a ser que se quede sin ellos yo tengo la teoría de que igual luego los venden de manera individualizada eso no lo sé pero bueno, dicho esto, Mario Galaxy, juegazo que ha envejecido de manera maravillosa con el paso del tiempo y esto se puede decir con muchísimos videojuegos de Nintendo ya que esta forma artística con la que se plasma con ese toque, vamos a decirlo entre comillas más cartoon, acaba siendo maravilloso dicho esto, el futuro cercano de Nintendo ya no solo va de mirar al pasado con este recopilatorio que yo creo que básicamente ha sido un homenaje maravilloso y necesario como un punto antes de decir bueno, esto es todo lo que tenemos recordar que en 2020 hemos tenido estos tres Marios también hemos tenido Paper Mario pero que ahora a principios de 2021 vamos a tener el videojuego que veis en las imágenes este Mario 3D World pero que encima va a tener esa expansión que pinta bastante bien en el sentido de que tenemos esta cámara libre que también veis en las imágenes que te lo acaba transformando como si fueran un Mario 3D de toda la vida pero es que encima también tenemos ese enfrentamiento contra ese Super Bowser enfadado que a su vez se enfrentará a un Mario Gatete gigante Super Saiyan esto personalmente me parece interesante no sé si puede justificar la compra de huevo de un videojuego entero porque sabéis que este videojuego nació el videojuego base en Wii U pero después del fracaso de la compañía pues salió Nintendo Switch y han estado trabajando en diferentes ports a mí no me parece mal sobre todo de cara a la oportunidad que le van a dar a muchísima gente que no lo pudo jugar y sobre todo es mucha pero para los compradores de Wii U sí que es verdad que no sé yo si lo acaba justificando aunque por lo menos a nivel de marketing y mediático se están moviendo bien y están dando cuanto menos curiosidad para dar ese salto con este videojuego Seguimos con el diario de desarrollo The Overs and Goblin Resurrection y es que los fans del videojuego clásico del caballero Sir Arthur van a tener una cita muy prontito con el reboot de este título histórico y legendario básicamente estamos hablando de que el videojuego se podrá disfrutar el 25 de diciembre ya sabéis este título es una acción plataformas que sobre todo lo disfrutábamos en las recreativas al inicio del Big Bang del mundo videojuevil Yoshihaki Hirabashi y Peter Fabiano productores del videojuego han informado de algunos detalles más sobre el título Hirabashi ha declarado que querían traer de vuelta a la saga por el 35 aniversario de la misma pero con el objetivo de que mantuviera la esencia y a la vez se sintiera nuevo para ello Capcom ha logrado colaborar con Tokuro Fugiwara creador del videojuego original Fabiano nos dice estar muy emocionado sobre todo ve muy atractiva las características de una dificultad elevada que han caracterizado a la saga y nos dice textualmente hemos querido mantener esto en el nuevo juego que el videojuego tendrá muchas referencias a otros títulos de la saga pero con mucha más profundidad en lo que serían los mapeados los jugadores también encontrarán a los diferentes jefes que incluso podrán interactuar con elementos del escenario para hacerlo todo aún más complejo e interesante dicho esto yo personalmente estoy muy contento con su vuelta pero sí que veo una oportunidad perdida en la estética ¿no? vosotros estáis viendo el videojuego realmente se lo podrían haber trabajado más teniendo en cuenta encima de que Capcom está detrás que no es que un estudio independiente haya pagado la licencia y se esté echando digamos el videojuego a las espaldas y tienen que buscar un equilibrio ¿no? la estética a mí no me acaba de gustar yo creo que hubiera quedado muchísimo mejor esto que hemos visto con algunos videojuegos de Wonder Boy y Monster Boy que hemos visto que han acabado teniendo una estética maravillosa encima ha sido recreado con Street of Rage 4 y todo el rollo yo creo que en este caso creo que Capcom se equivoca con esta estética aunque también es cierto que básicamente es una apreciación muy personal vamos ahora con la reflexión respecto a la exclusividad de Indiana Jones en este caso ha sido básicamente el debate que hemos tenido en la semana mediática en la semana de la guerra de consolas yo me he apartado totalmente de este debate pero ha llegado el domingo creo que es el momento de tocarlo cuando ya los ánimos están ya bastante vamos a decirlo el soufflé ha bajado en este caso si entramos en la exclusividad si este videojuego acabará saliendo en PS5 hay que tener claro unos cuantos factores sobre todo el momento de la cuerda en muchas ocasiones se hablan de que todo esto ha sido previo a la contratación de lo que sería Bethesda por Microsoft y sobre todo hay que tener claro que este videojuego viene de una licencia importante que precisamente reside en esta nueva marca y digo nueva marca entre comillas esta renovación de la marca esta resurrección de la marca de Lucasfilms Games que hemos visto que va para bingo ya no solo con Indiana Jones sino que por supuesto con Star Wars con esto de darse el Ubisoft y sabemos que en el futuro va a seguir moviendo sus licencias ojalá un Monkey Island pero que se lo tomen en serio dicho esto como ya está Lucasfilms Games poniendo entiendo algunas condiciones encima de la mesa para llegar a dicho acuerdo esto da la sensación de que el videojuego tiene muchísimas probabilidades de salir en la competencia y más sobre todo si hablamos de que se supone que este acuerdo llegó antes vamos a decir de la adquisición que esto tampoco lo sabemos mucha gente se está pegando el pegotazo y esto no lo sabemos 100% básicamente porque la adquisición de Microsoft Bethesda todavía no se ha hecho es decir se hará a mediados de este año cuando será oficial pero sí que se llega a un acuerdo de compra que esto sí que es oficial y evidentemente es irreversible pero claro a nosotros nos anunciaron dicho acuerdo un día antes de las reservas de Series X por aquello del impacto mediático pero no sabemos cuándo estuvo el acuerdo real el acuerdo de sentarse y decir vale Bethesda será comprada por Microsoft y se dieron la mano esto a lo mejor fue mucho antes de que se hiciera oficial y entonces no sabemos realmente si Lucas Philly Games estuvo antes del acuerdo real y por eso digo que igual la cosa es más compleja de lo que puede parecer a simple vista lo que está claro es que de momento no se puede aclarar nada de esta exclusiva pero si seguimos las tendencias de los últimos videojuegos que han estado en esta tesitura como The Other Wars como Westland 3 etcétera lo que sí que creo es que se colocará día uno en el Game Pass y luego ya veremos qué pasa con las otras plataformas seguimos un insider de Microsoft anticipa más adquisiciones en la industria del mundo de los videojuegos por parte de la compañía Brian Sams periodista especializado en Microsoft asegurado en la red social Twitter que hay un montón de dinero fluyendo alrededor de las compañías del videojuego ahora mismo y evidentemente concretamente hablando de Microsoft partiendo de la base que precisamente es su especialidad o por qué no decirlo su contenido lo que el controla vamos a decirlo como insider analista llamarlo como queráis periodista especializado en productos y los tejemanejes internos de la propia Microsoft dicho esto quiero recordarlo y lo debería hacer al principio del video tenéis los diferentes links las fuentes siempre en la descripción desde el video de ayer estoy intentando reestructurarlo de una manera para darle más transparencia así que quien tenga dudas respecto a toda la información que voy a daros en estos momentos pues que se vaya a la fuente y que tranquilamente lo analice por su cuenta el compañero ha dejado caer que habrá múltiples adquisiciones en la industria del videojuego próximamente según reporta el medio WCCFTech el insider lo ha firmado en la red social twitter que hay varias compañías que están recibiendo ofertas de compra y por la conexión del periodista todo esto lo llevamos al terreno de Xbox Game Studios literalmente no se ha dicho hay un montón de dinero circulando alrededor de las compañías de videojuegos ahora mismo muchas recibiendo múltiples ofertas no estoy seguro de cuándo o si alguna de estas ofertas se cerrará pero las transacciones de las propiedades intelectuales de videojuegos están elevándose antes de continuar quiero aclarar el matiz y lo repito porque quiero que quede claro si él habla en términos generales él habla de industria él habla de ofertas habla de movimientos en ningún caso utiliza la palabra Microsoft ni la palabra Xbox pero evidentemente cuando eres un insider especializado en una compañía tú recibes información de esa compañía por consiguiente es fácil sumar uno más uno y tener claro que los movimientos vienen por parte de Xbox y cuando os he dicho en la introducción del video de que esto tiene el aval de Satya Nadella porque mucha gente me puede decir hombre que estás trayendo un rumor estás hablando de un rumor sí pero el propio Satya Nadella yo os hablo del CEO de Microsoft que está por encima evidentemente del CEO de Xbox os estoy hablando del jefe supremo de la compañía Matriz dijo que la compra de Bethesda era solo el principio es decir que seguirán habiendo movimientos en la línea de seguir adquiriendo estudios pues evidentemente en este caso yo le doy total veracidad al compañero Insider dicho esto ¿qué estudios pueden ser? mucha gente sueña con CD Projekt Red después de toda esta movida yo lo veo complicado porque es una compañía que está tasada en unas cifras altísimas por consiguiente ya tendrías que sacar la chequera de una manera desproporcionada y esto ya se ha hecho con Bethesda entonces entiendo que los siguientes movimientos deberían ser un poquito más conservadores y en esta línea en esta dirección me pueden venir a la cabeza dos candidatos que están trabajando ahora como second party uno podría ser Rubber Team por el tema de The Medium y por todo aquello que os digo que es una pieza que falta dentro de lo que es la variedad de los diferentes potenciales que tienen los estudios de Xbox dentro de este organigrama denominado Xbox Game Studios la otra pudiera ser a sobo después del buen trabajo con Microsoft Flight Simulator y las buenas relaciones que tienen las dos compañías dicho esto puede ser cualquier otra porque ya nos han sorprendido en el pasado que no se sabía nada de un acuerdo con Double Fine y de repente la contratan lo mismo podemos decir de Ninja Theory etcétera así que habrá que estar atentos a los diferentes movimientos que se vienen en el mundo de los videojuegos y por supuesto a ver si Microsoft sigue sumando más potencial de exclusivos a lo que sería ese maravilloso ecosistema y por supuesto su servicio el Xbox Game Pass como siempre vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like si no os ha gustado el dislike cualquier cosa que queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!